Hola, hola, yo soy Madfair y esto es Chicas Cosmo. Kendall Jenner ha sorprendido a todos sus fans al tener por primera vez una relación mucho más pública y abierta con el jugador de la NBA, David Boker, de lo que cualquier otra de sus relaciones pasadas, lo que ha llevado a algunos fans a preguntarse si acaso esto significaba que esta relación iba más en serio que, bueno, cualquier otra que haya tenido en el pasado. Ahora, gracias al portal de noticias Entertainment Tonight, los fans tuvieron una pequeña actualización proveniente de una fuente cercana a estos chicos de lo que les depara a la pareja. Y es enterarte de todo. Aquí en Chicas Cosmo te presentamos estos son los planes que Kendall Jenner tiene para su relación con David Boker. Así como lo escuchas, y es que como todos los fans sabrán, estos chicos llevan juntos un año, lo que definitivamente no es poco tiempo. Y esto no quiere decir que Kendall en el pasado no haya tenido relaciones serias o duraderas. Sin embargo, en esta ocasión todo es completamente diferente. Kendall ha publicado abiertamente muestras de cariño hacia Devin, demostrando que en este momento se encuentra en una situación completamente diferente. Ahora, una fuente cercana le comentó al portal de noticias que los chicos que celebraron su primer aniversario en junio tienen ciertos planes a corto plazo. Al respecto, dijo, ellos no están ejerciendo ningún tipo de presión sobre las cosas para el futuro. Se dan cuenta de que los dos todavía son muy jóvenes y tienen un gran futuro por delante en este momento. Simplemente están disfrutando del tiempo que pasan juntos y tomando las cosas prácticamente como vienen. Esto no significa que Kendall y Devin no estén tomando su relación en serio. Al contrario, están completamente comprometidos el uno con el otro y en sacar adelante su relación el tiempo que ésta dure. Kendall ha encontrado en Devin una persona completamente diferente a cualquier otra persona que haya conocido en el pasado. Devin es dulce, inteligente, divertido y no es un clásico playboy que anda buscando relaciones de una sola noche. Él es muy respetuoso y se crió con muy buenos valores. En este momento, Kendall se ha dado cuenta que encuentra que esta cualidad es muy atractiva. Ambos han logrado equilibrar tanto su trabajo como su vida personal y no tienen ningún problema. Y a pesar de que Kendall es muy reacia a mostrarle al mundo más acerca de su vida personal y amorosa, Lo cierto es que en este momento el amor que siente Kendall por este chico es tan grande que en muchas ocasiones le es imposible callarlo, por lo que necesita compartirlo con todos sus fans. Vaya que esto es bastante romántico. Pero entonces, ¿para cuándo la boda? Bueno, pues definitivamente los chicos no tienen prisa. Aunque han encontrado muchas cosas en común y ambos se llevan muy bien, decidieron mejor disfrutar del presente y de la ahora. El futuro es incierto y nadie sabe lo que pasará. Por lo tanto, ellos están en este momento feliz y disfrutándose el uno al otro. Bueno, pues ahí tienen la noticia. Ahora a mí me encantaría saberlo. La verdad es que si somos sinceros, esta es la primera vez que vemos a Kendall Jenner tan enamorada y tan dispuesta a compartir este sentimiento con todo el mundo. Así que, bueno, a lo mejor Devin sea el indicado. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.